En la tarde de ayer se le erradicaron cargos en el tribunal de Aguadilla a Johnny Pérez Núñez por el asesinato de Carlos C. Grajales, de 45 años, mejor conocido como Cocho. Se sometieron cargos por infracción a los artículos 93 del Código Penal, que es asesinato en primer grado, al artículo 285, que es destrucción de evidencia, y al artículo 5.15 de la ley de armas, que es el uso ilegal de un arma de fuego. En base a la investigación realizada, testigos que se pudieron entrevistar, y en base a evidencia obtenida y declaraciones de las juradas que testigos pudieron prestar en la fiscalía, en base a toda la información recopilada, se dio con el señor Johnny Pérez Núñez. El juez Denis Feliciano impuso una fianza global de 150 mil dólares que el imputado prestó, por lo que está libre con un grillete electrónico. La vista preliminar quedó señalada para el 5 de octubre. La erradicación de cargos se da tras el hecho violento que ocurrió en los predios del negocio La Parada Sports Bar, en el barrio Guerrero de Aguadilla, el viernes 31 de agosto. Entendemos que había unas situaciones personales entre ellos dos, no quiero entrar en ese detalle porque es parte del caso que se estará ventilando a los tribunales. En el lugar se ocuparon varios casquillos de bala a punto 40. También se pudieron entrevistar personas en el lugar y eso es parte de la investigación. Eventualmente serán citados como testigos en el caso criminal. El teniente Adames nos informó que la víctima tenía un expediente criminal del año 2014 y que aparentemente el acusado tiene un historial limpio. Para Noticias Vuelo 12, Maiko Roldán y Nidia González.